hola queridos espectadores estimados cómo va todo espero que bien vamos nombre de modelo sandra marnins ocupación modelo alemana de talla grande y curvas promotora de marca activista del amor propio y la positividad corporal creadora de contenido digital estrella de instagram youtuber tiktoker figura pública modelo de estilo de vida fashionista sensación de internet e influenciadora de las redes sociales lugar de nacimiento hamburgo alemania fecha de nacimiento 23 de abril de 1997 signo del zodíaco tauro residencia actual berlín alemania herencia alemana etnia blanca promotor de marca maison margiera agencias de modelos a management maryland agency worldwide established models fábrica milano management view management skins model management the model agency modeling chic management next model management y of all models sucesiones de fotos publicadas en revistas son las siguientes cosmopolitan de república de yedone ella gracia y de inestail yodona el oficial metal marie claire madame figaro mujer hoy oe es en moda el país chon tatler tus bogey w wonderland russ glamour número rica intermission perpel manifesto oda antidote fidel y calendar revisión autoservicio slimmy ponies v miste y amica sandra ha realizado desfiles de moda para 3.1 philip lynn eigner alberta ferretti anteprima atleta batley misca vejemen rock collection closed us en chalayan dogs die preses chaufenster elie saab emporio armani hermano servino galeries laffiette georgio armani e jesse esimio que jasper conwan gil sander kate spade chrisia jigsaf laura mercier luise spagnoli selin costume nacional creatures of the wind kuzni etoches ray macra y roland more ha realizado trabajos de modelaje para maison margiela marchesa milly name con paul smith ralph and russo sepora son jumbwan chiaparelli tadasisogi steve madden triumph tempore london ola johnson victor and ralph victoria backham bionet salando aquilano rimondi massimo dutti esbarovsky tacón vanessa bruno lois witton mark jacobs alexander mcqueen alexander bafio blumarine botega veneta clements ribeiro julian mcdonald jess cavalli kenneth cole la siguiente información es suya seguidores en instagram 120 mil patrimonio neto 5.3 millones de dólares las fuentes de sus ingresos son el modelaje los comerciales y los patrocinios pagados características corporales color de pelo rubio color de ojos verde altura 5 pies 11 pulgadas de alto peso 70 kilogramos forma del cuerpo curvilínea y delgada divisiones corporales tamaño del busto 30 pulgadas tamaño de la cintura 24 pulgadas y tamaño de la cadera 35 pulgadas tamaño de calzado 8 e u y tamaño del vestido 2 a 4 estados unidos estado civil desconocido gracias por estar siempre atento